Estamos a la mitad de este recetario con 300 pesos, donde el invitado de honor es la cebolla amarilla. Para esta receta vamos a hacer unas cebollas al horno que están de lo más sencillo y lo más rico. Primero, necesitamos obviamente dos piezas y media de cebolla amarilla, un cuarto de taza de azúcar mascabado, cantidad suficiente de mantequilla, pueden ser unos 100 gramos más o menos, y hierbas de olor. En este caso tengo romero, tengo tomillo, estas ya están secas y creo que les va bastante bien, pero igual pueden ser frescas, no hay ningún problema. Lo primero que vamos a hacer es que a nuestras cebollas las vamos a partir en cuartos, o sea, así. Estas igual. Estas cebollas ya están peladas porque normalmente la cebolla amarilla trae como una cascarita que es color amarillo, entonces esas se las vamos a quitar para que nos queden estas cebollas. Y también es importante que les dejemos este cabito para que todas estén como muy firmes en su lugar y no se empiecen a deshacer. Lo primero que vamos a hacer es que en nuestro sartén, que ya está un poco caliente, vamos a añadir la cebolla, la mantequilla, perdón. Y vamos a dejar que se funda y que cubra todo, todo el fondo y un poco de las orillas de nuestro sartén. Le vamos a añadir un chorritito de aceite para que nos aguante la cocción completa. Vamos a darle unos minutitos para que se funda y ahorita le agregamos los demás ingredientes. Ya tenemos nuestra mantequilla bien fundida y lo que vamos a hacer es literal acomodar nuestras cebollas así, sobre la mantequilla. Y vamos a espalvorear un poco de azúcar mascavado encima. Y ya por último, vamos a deshojar un poco de romero. Le vamos a dar unos minutitos de hervor hasta que agarren un poquito de color y después los vamos a llevar al horno. Nuestras cebollas ya estuvieron un ratito de este lado, entonces lo que vamos a hacer es girarlas para que vean que ya comenzó a dorarse una parte. Y las vamos a girar ahora del otro, con cuidado de que no se deshagan. Así vamos a ir girando todas. Y cuando terminemos de hacer esto, las vamos a cubrir con papel aluminio. Se van a ir al horno a 200 grados por más o menos unos 15 minutos. Le di una última vuelta y se me había olvidado por completo decirles que hay que ponerle suficiente sal, sobre todo porque es una pieza completa de cebollas. Entonces ya, está más o menos doradito de todos lados. Aquí tengo mi hoja de papel aluminio. Y lo vamos a cubrir. Y ahora sí nos llevamos al horno a 200 grados por 15 o 20 minutos y vamos a ir echándole unos ojos. Ya pasaron los 20 minutos que lo dejamos en el horno. Yo le quité hasta el final el aluminio para que se dorara un poquito más. Y vean nada más qué bonito nos quedaron nuestras cebollitas. Están súper suaves, muy caramelizadas. Además, digo, con la grasita que quedó, ahora mismo se las voy a enseñar. Podemos hallar algún filete, un filete de pescado, un salomillo. Y esta es la guarnición perfecta para acompañar cualquier proteína. Entonces, realmente esta receta también fue súper sencilla. Fueron muy poquitos ingredientes. No te llevas tanto tiempo y está de 10. Espero que les haya gustado esta receta. Por favor, no se pierdan la tercera que está aún más crujiente y más deliciosa. Y ya saben, 300 pesos un ingrediente que es la cebolla amarilla. Vamos a verla. Gracias.